Sabor El camino que elegiste Para borrar todo de amor Es tan mal que ya me previne Es sin esa preparación Para el promocio y te pintiendo Pues más tormenta la razón De lo que estaba propio que no hubo Solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará ¡Mil cumpleaños, Cintia! ¡Agrígalo! ¡Agrígalo, Balvinas! ¡Oye, Richard, está faltando! ¡Hala! Sabor, quiero que me des un beso Con la prueba de tu gran amor Para cuando ya me sienta lejos Que no se vaya a mi corazón ¡Agrígalo, Balvinas! ¡Agrígalo, Balvinas! ¡Oye, hija! ¡Oye, hija! ¡Está todo rosadito, así que, ya! ¡Sí! ¡Chico Choles! ¡No me caelinan! ¡No mecilan a los mierdas! Ya no quiero, ya, no mecilan ¡Ja, ja, ja! ¡La Negra Nancy! ¡No meunyaという on! ¡Este! ¡Los Chico Choles, ¿ya? Y ahora sí, ya no ya Doctor Díaz Bachero Tocotero Tocotero y con polla Espacito, espacito Tocotito Junior Y el sencero llevando todo mi cariño Y el sencero aportando como remolinos Arrasando con fuentes a todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino Y el sencero sintiendo dueño de este modo Arrasando con fuentes a todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino No, no Adrián de Marilona Tami Chico Choles No, si te sacan Bueno, chacal Cero Como dicen ¿Quién? 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 ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? 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 ¿Quién se roba mis besos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién este rollo de versos? ¿Quién? 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 Ya no me digas quién. Comí mi carapulcra recién, no puedo tomar. Comí mi sopa seca. Chiquito René. Una agüita por ahí. Agua, más agua, pero agua. Pero agua con falta ahí. ¡Demonia, agua, demonia! ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará volatando como un remolino? Arrasando con fuerza todos los caminos. Esos que yo tracé para mi destino. No. ¿Quién se estará sintiendo daño desde el mundo? Marchitando allá por esta crema del mundo. No. 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 Sabiendo que estoy sufriendo desesperado ¿Por qué curiabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía ¿Por qué curiabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía ¿Por qué curiabas entonces que me querías? Pero te vas a hacer Si no quiero no me quiere La mujer que yo más quiero no me quiere Si la cruz no se le vía por pensar en batería Todavía Si no quiero no me quiere La mujer que yo más quiero no me quiere Si la cruz no se le vía por pensar en batería Todavía No, 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 no Quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere Si la culpa solo es mía, voy a pensar en tontería todavía Si yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere Si la culpa solo es mía, voy a pensar en tontería todavía No, 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 no A la gente que va llegando Ojitos tristes Los soñadores El goblan y la ciencia A las amistades Siendo presente La alegre de la cumbia Choconfreo Socorro Tocono 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 Trapite, trapite Trapite, Tocono Trapite, trapite Arreano Has dejado Hoy en tu vida No te heriden tu corazón Esos ojos tristes Lo dicen Todo me da la razón Hoy vive el pasado Empieza de nuevo El suelo mejor Que viviré ya Soy lleno de venas Y el confinador Y yo no soy un santo Ni un salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Y yo no soy un salvador Ni un salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Poquitos tristes No quiero llanto Poquitos tristes Vuelve a tu encanto Poquitos tristes No quiero llanto Poquitos tristes Vuelve a tu encanto Poquitos tristes Te voy a hacer sentir, ya usted se hace mi amor Para que sepas tú lo que hoy se estará sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuánto tiempo y partí de todo ese tiempo No me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan pura cuando se hace El mundo se va para el tiempo No vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan pura cuando se hace El mundo se va para el tiempo No vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más ¡Hey tú! ¡Que lo vieron! ¡Veo Blayasitia! ¡Niño! Te voy a hacer sentir, ya usted se hace mi amor Para que sepas tú lo que se estará sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuánto tiempo y partí de todo ese tiempo Y así comprenderás lo que yo padecí No me sigas más Y así comprenderás lo que yo padecí Nada, nada conseguirás Porque un amor tan pura cuando se hace El mundo se va para el tiempo Y así comprenderás ¡Salud! Vico y Udí de Constructores Vico y Udí de Constructores Cigarrito puede ser ¡El son de Lola! ¡Tomo Vico! ¡Vo Udí de Constructores! ¡Qué lindo polo! ¡Vico y Udí de Constructores! ¡Civarrito! Te llama, te llama a Leticia Molina Cala y Peche Y su sangre, su oreja, su cara bonita ¡Listita! Y el sonríe, sonríe por las calles bolita Y su mirada, y mira qué niña bonita ¡Ayuuu! Todo lo quiero olvidar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás Yo quiero la realidad Yo nunca quiero olvidar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás Yo quiero la realidad Lolita, que linda, que estás contigo No quiero estar, Lolita Ven, 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 digo Quiero vivir Lolita, que linda, que estás contigo Yo quiero estar, Lolita Ven, 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 digo Quiero vivir Eso Mielito Abiedo Muelita que sigue bailando, tomando Gente bailadora Y ahí viene Pedro David Pico, yo por la vida, la gente muy lenta Sandro El Sano Valida Montalvo Adoro Maviki Anali Calderón Una Michelle Chacal, Cero Zola Flores Pico Gris Flores Si una blanquita se muere ¿Por qué nunca la ha pegado? Así como ella se muere Pues por amor se ha marchitado Si no supiste amarme No eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? El idiota es el camino Si dices el atajo de su destino Y no se lamentes Si con el tiempo Siente la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas No queda nada Tan burlador No soy un niño Y no se lamentes Si con el tiempo La ausencia de mi cariño Ya de tus promesas No queda nada Aburrador No soy un niño Música Federina Anansia Habla Cholo